Buenos días a todos y a todos los colegas, futuros colegas, seguramente que hoy deben estar más de uno sentado. La bienvenida a la ciudad, a nuestra querida ciudad de Chipoleti, para todos aquellos que vienen a participar, a capacitarse, a dar también sus experiencias, ¿por qué no? Allá por el 2003 dijimos, vamos a comenzar y vamos a aprovechar el entusiasmo de un grupo de gente que nos colaboraron, algunos de ellos están hoy acá presentes. Bueno, entre todo, buenas tardes. Bien, contentos una vez más. No solamente en esta parte no estamos hablando de ninguna actividad deportiva, ni de ningún evento en especial, sino de algo que también va sujeto a lo otro, que es la capacitación. Desde un primer momento dijimos que dentro de este plan deportivo la capacitación era un pilar importantísimo dentro de nuestra gestión y vamos a seguir apostando a esto y bueno, sorprendidos realmente desde la organización como todo el grupo de trabajo que está junto conmigo trabajando en el sentido de la cantidad de colegas que se han acercado en un número muy bueno en esta época del año a realizarlo. Y la capacitación es parte de la organización, es parte de diagramar, de planificar, de trabajar a conciencia. Nosotros vamos a perder dos días sin chicos en las actividades jueves y viernes, que a la vez es una palabra mal utilizada perder porque ahora estamos ganando, estamos capacitando más allá de toda la gente que nos visita de afuera o que no es parte del staff del municipio tanto de acción social como de deportes, gratuitamente a ellos lo estamos capacitando para que también reforzar un poquito lo que son las partes técnicas, recreativas y la puesta después en la clase diaria, digamos, de lo que es un buen trabajo, una buena organización y por eso apostamos fuerte a la capacitación. Entonces creo que fue un acierto esto de la fecha, seguramente el Congreso también lo vayamos a correr y no sea en la fecha que venía haciéndose sistemáticamente junto con la corrida y que por ahí le podamos meter otras cositas dentro de la corrida como pueden ser charlas, debates, mesas redondas, pero no como Congreso seguramente vaya a ir más allá del mes de marzo. Gracias por ver el video. Bueno, buenas tardes, nos encontramos en el Estadio Polideportivo Municipal donde se ha llevado a cabo este campeonato nacional de patín artístico, la categoría B de 8 a 14 años en forma conjunta con la Copa Taliahue, que es la Copa Argentina de los Patinadores Especiales. Nos visitaron 17 provincias, de las cuales todas quedaron muy conformes con la ciudad. Ustedes recuerden que el año pasado estas 17 provincias, 18 provincias, ya nos visitaron y quedaron tan contentos que hicieron un pedido a nivel nacional para que este año se reeditara este campeonato acá en la ciudad de Cipolletti. Y bueno, estamos muy contentos, la organización salió bárbara, hasta ahora con buenos resultados para todos. La idea es que si los chicos sigan trabajando como lo vienen haciendo, tener en cuenta también que la Federación del Comahue fue designada para fines de octubre, entre el 21 y el 28 de octubre, para llevar adelante otro evento nacional en la provincia de Río Negro, pero en este caso en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde llevaremos a cabo el campeonato de patín artístico más grande que tiene la República Argentina, que es el de la categoría C, donde esperamos tener aproximadamente entre 1.000 y 1.300 patinadores en la totalidad de la República. Así que no solo terminamos con este, sino que ya estamos pensando y trabajando para el desfile de octubre en la ciudad de Bariloche. Acá el nivel fue muy bueno, muy alto, tuvimos la suerte que nos visitaron los técnicos de la selección argentina, que a su vez están en la búsqueda de los futuros valores y los futuros representantes de la selección argentina. Así que bueno, más que contentos y esperamos poder tener la oportunidad de llevar adelante algún otro campeonato nacional con todo el apoyo que tenemos acá en la ciudad y en la provincia particularmente. Así que agradecido y quedamos a la espera de que tengamos la oportunidad de vuelta de recibir al país del patín artístico. Queremos agradecer al gobierno de la provincia de Rionero, al señor gobernador Alberto Beretinec, queremos agradecer también al señor vicegobernador Carlos Peralta, al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia que auspiciaron el evento, al señor intendente de la ciudad, a Belbarati y como así también al secretario de Deportes, que sin ellos no hubiésemos podido llevar adelante este evento. Esto es un trabajo en conjunto entre la federación, el gobierno municipal, gobierno provincial, en todos los estamentos. Así que gracias a ellos se puede llevar adelante un evento de tan magnitud como este. Gracias. 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 Soy la Televisión Comunitaria. Gracias. 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 Gracias.